Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy os traigo una receta de estas sencillitas, de estas que nos gustan a todos hoy os traigo una receta de canaillas, como cocinar las canaillas, las caracolas, los caracoles de mar, vamos es la forma más sencilla pero como quedan más ricas además os voy a dar un truco porque a veces vamos a comprar pescado a Mercadona por ejemplo hoy, justamente hoy he ido a Mercadona no a comprar pescados precisamente pero como es sábado y mañana no abren, tenían las canaillas en vende a 3€ como las suelen tener a 1,25€ entonces que he hecho, pues he comprado más cantidad, solo quedaban dos bolsitas si hubieran quedado cuatro os aseguro que hubiera comprado las cuatro porque así las tengo, las congelo y tenemos caracoles cuando queremos he comprado dos bolsitas, por el precio de lo que normalmente cobra, cuesta una yo hoy he comprado, o sea, por lo que no llega, lo que llegas a pagar por una podría haber comprado prácticamente tres, pero bueno, da lo mismo a mis hijos les encantan, las tengo, las cocino, las congelo y luego solo hay que sacarlas y dejarla descongelar mirad los ingredientes, nuestras canaillas o caracoles de mar que son estas, mirad, ves, tienen ahí una especie de uña, una uña que le llaman que es como una especie de solapa que tienen ahí y el caracol está adentro mirad, sabemos que están vivos porque de cuando en cuando salen burbujitas se ponen, se lavan bien, se miran que no haya ninguna que esté mala yo no tenía la suerte de que no había ninguna mala se meten en agua y a este agua le añadimos un par de hojitas, una hojita de laurel y yo tengo esta que se ha roto dos hojas de laurel, tres dientes de ajos, tal cual, sin cortarlos ni nada un puñadito de sal y un limón y este limón lo que vamos a hacer es exprimirlo tiene que estar limpio, eh, tanto por fuera porque ahora vamos a exprimirlo y metemos el limón dentro pero lo exprimimos para que así suelten bien el caldito y ahora sí a mí me gustan cocinarlas bien que no queden crudas porque si quedan crudas están, no están buenas entonces yo las pongo en el fuego pequeñito mi vitrocerámica tiene de 1 a 9 y yo las voy a poner al 6 las voy a dejar medio tapadas no las tapéis del todo porque como les de por hervir se os pone la cocina perdida y así miradlas como están bueno pues así las vamos a dejar como entre hora y media más o menos ya os digo que dependiendo la cantidad y el tamaño estas más o menos en hora y media estarán horita y media a 6 y listas para comer bueno pues una vez que se han cocido las canadillas quitamos el limón y las ponemos en un tupper las dejamos encima y luego al congelador y así quedan nuestras canadillas bueno pues así han quedado nuestras canadillas este recipiente más grande lo voy a congelar y uno más pequeño y dejaré uno para para esta noche parana porque se tienen que comer bien frías con un poquito de mayonesa o con un chorrito de limón listo pues ya sabéis como se cocinan las famosas caracolas de mar o aquí les llaman canadillas espero que os haya gustado que le deis al like que os suscribáis todas esas cosas pero sobre todo que nos veáis muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo ser felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!